En México, 90 mil 664 casos han sido registrados y confirmados desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, y de ellos 16 mil 962 han ocurrido en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 9 mil 930 personas han perdido la vida por las complicaciones y la forma grave de COVID y 275 mil personas prácticamente han sido estudiadas como casos sospechosos. La siguiente. 70 personas o casi 71 por cada 100 mil habitantes en México han tenido COVID desde el 28 de febrero, se distribuyen como se ve en el mapa y se muestra más claramente en la siguiente diapositiva con la gráfica de columnas, donde ha sido muy constante que la zona metropolitana del Valle de México ha sido la más afectada por esta epidemia. La siguiente. De los casos recientes, los casos de los últimos 15 días o 14 días, 16 mil 962 se distribuyen de acuerdo a los intervalos de frecuencia que se ven en el mapa y en la siguiente gráfica de columnas podemos ver que también para los casos recientes la Ciudad de México y el Estado de México en su zona conurbada del Valle son donde existe la mayor cantidad de casos. Y aquí continúo reiterando, especialmente en el Valle de México, Ciudad de México y toda la zona conurbada del Estado de México, es imperativo que no se regrese a las actividades públicas de manera desordenada, de manera generalizada a partir del primero de junio. No regresar las autoridades estatales, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo, han tomado disposiciones que anunciaron esta misma mañana y que corresponden a un esquema de excelente coordinación que se ha venido dando desde hace varios meses. Es muy importante que mantengamos esa coordinación y esa disciplina.